Bueno, pero es que yo las uso y les caigo siempre, porque yo creo que las necesito, porque si no me sacan del juego. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aún remolino, maldita señora! Así que vamos a hacer juego aquí. Vamos a estar aparte. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Claro, bote! Así es lindo. ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Marico! ¡Madre! ¡Vamos, weón! ¡Marco! 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 ¡Eso es un monstruo! ¡Y mide lo mismo que yo! ¡Bien! ¡Epa! ¡Marico, es que es consuelva la mente, la primera esclavada fue mejor que el del año pasado! ¡Yo lo juro! ¡Ah, mierda! ¿Qué estoy haciendo? ¡A marco! ¡Eso lo hago yo! ¡Eso lo hago yo! ¡No! 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 ¡No te lo haré! ¡Maduro! ¡Es que mira esa mierda, mira! ¡Mira! ¡Es que mira, mira! ¡Esa mierda! ¡Eso es de tostatura! ¡Sí, marido! es que Antonio, ese puede ser tu marido No, 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 no. ¿Qué pasó? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Pásala! ¿Qué hace? No entiendo para qué tiene eso. Vamos a ver. Ya vio por qué. No, no. 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 ¡Las tragas! ¡ cheerioso! ¡Julio! ¡No te te pongas así para que Andrés pueda carájar. ¡Las tragas! ¡Cómo te honey nunca! ¡ shift! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Julio! ¡Pásame mi termo ahí! ¡Andrés, pásame el termo! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó ahí? ¡Dale! ¡Vama, corre! ¿Te están llamando? ¡A mí! ¡Corre, corre! ¡Pero no estás ahí esto! ¡Papá, Julio! ¡Papá, Julio! ¡Papá, Julio! ¡Nos vemos esa venda que le están pagando la inscripción a Chico! ¡Papá, Julio! ¡Papá, Julio! ¡Papá, Julio! ¡Ya se la pagué! ¡Papá, Julio! ¡Papá, Julio! Esto es lo que me hizo a la venta y le presto a la venta. ¡Papá! ¿Papá, Julio! Porque, no sé, Maric, ¿a dónde te gusta? Me gusta, chiqui. No sé. Sí. Claro que sí. No, no, Ángela, no. Sí, él la puso en el grupo. Ah, entonces no. Ah, porque no fue. Huerta, te presté mi bota. Te hay que regalar esto. No son tan pagos. Pero se pasan. No son tan bonitas ni tan caras. Deben como $1,000. Pero, Maric, Maric. Pavela, Pavela. ¿Cuánto vale? No sé, pero deben valer como $1,000. Como... $300. Vamos perdiendo, ¿eh? No, no. No. No, no. No, no, no. No entendí. No, no. No, no. No. Ahora, yo voy a escuchar estos hombres en casa, aquí yo no entiendo nada, pobre Tomás. Vamos a tomar la barra. Ah, pero ¿sabes cómo? Que me merece por nadie. Esa hace a cada rato, ¿quién no? Ah, eso no vale, güey. No, 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 no. Eso son las usadoras, güey. No, 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 se los 3, ¿qué estoy? Háblame. Tócalo todo. ¿Con fin o qué? Se para mí o se lo mismo. Se para mí o se lo mismo. Un poquito o alto. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué te ha hablado? Bien. Se he picado contigo, güey. ya tiene quien va a taponear porque grita la punta ponos que ni que porque a mí nadie me cree también en la cara hay que grabar eso nadie me cree que yo me lo paro eso si lo cree por fin que te sacan yo creo que estaba ahí no le puedo atar con el chamo 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 no le puedo atar con el chamo